¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Se queda en la co-conducción, va a estar entrevistando a todas las estrellas Pero claro, sin dejar el chismecito, le preguntamos a Marco Antonio ¿Quién cree que será el más controversial? Celia Lora, creo que va a dar muy buen contenido Y también va a ser bastante controvertida Bueno, ella es controvertida, ¿no? Este 28 de marzo, no se pierdan mis sueños bailar Regresamos al estudio, yo soy Carla Soto Para esto, ya soy